¿Qué fue lo que le pasó? No lo sabemos. ¿Cuánto lo sentimos? Todos pueden estar tranquilos. La paciente está bien. Pronto se recuperará. Ay, por fortuna de Mir. Cuánto me alegra. Se lo agradezco. Que se mejore, señor de Mir. Que se mejore, señora. Gracias. Oigan, no esperen. Vayan a casa. De cualquier forma, me quedaré aquí. Me quedaré con usted, señora. Está bien. San Iye también se quedará. Me alegro, señora Juncar. Espero que ella se mejore pronto. Gracias, Berica. ¿Pero cómo se enteraron? Lo que pasa es que vinimos a recoger una medicina. Y cuando vimos a la señora Zuleyja, le preguntamos qué sucedía. Padre, no... Padre, no... ¿Qué está haciendo aquí ese hombre? Ali Rahmet. Tranquilo. Tal vez solo vino a desearle que se recupere. Voy a darle su merecido. ¡Venir! ¡Ya lárguese de aquí! No vine a hablar con usted. Vine por otra razón. Estoy aquí para hablar con la señora. Aquí estoy, Juncar. Perdóname. Tardé 40 años, lo sé. Pero aquí estoy. Estoy aquí para preguntarte lo que debí haberte preguntado hace 40 años. ¿Te casarías conmigo? ¡No! Bueno, Raquel. ¿Qué haces frente a todas estas personas? Que todos lo escuchen, Juncar. Que Kukurova lo escuche. Y todo el mundo. Te he amado exactamente 40 años. No pude decírtelo. Pero te he amado estos 40 años. Solamente a ti. Déjame, Juncar. Te digo que me dejes. Eras como una delicada rosa para mí. Que podría romperse si la tocaba. No podía hacerlo. No podía tocarte y secarte. Entonces pensé que con el tiempo se borraría este amor. Creí que el tiempo lo borraría todo. No fue así. Ni el tiempo ni nada ha sido capaz de borrar este amor. Imposible. Entonces, en cuanto volví a verte, esa brasa se volvió una flama y esa flama un incendio. Ahora quiero preguntártelo, Juncar. Frente a todos estos testigos, que todo Kukurova sea testigo. ¿Estás lista para que caminemos juntos el sendero que no pudimos recorrer hace 40 años? ¿Estás dispuesta en convertirte en la esposa del pobre Fekeli frente a la vista de todos? ¿E iluminar los años que me quedan de vida? ¿Por qué tenemos que escuchar las impertinencias de este hombre? Déjame, Demir. Ya. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, padre, no? Demir, déjame. Dime, Juncar, y que todos se enteren de nuestro amor. ¿De qué amor hablas? Tú asesinaste a mi padre, al esposo de esta mujer. ¿Crees que aceptará? Escúchame, Demir Yaman. No contestaré a esto, pero solamente porque quiero que esta enemistad entre nosotros termine y que haya paz. Demir. Sabes perfectamente cuál es la verdad. Tú la sabes, la sé yo y la sabe el cielo. No hay necesidad que nadie más lo sepa. Padrino, si lo haces para proteger el honor de esta mujer, no vale la pena. No es necesario que proteje el honor de esta mujer. La señora Yaman puede hacerlo perfectamente. Nadie en Cucurova puede ponerle un precio a mi amor ni al honor de la señora Yaman. Tú tampoco. Esto no puede ser. Juncar, ¿estás dispuesta a pasar conmigo el otoño de mi vida? Estoy a punto de perder la razón. Salgamos de aquí. Demir, déjame. Déjame, te digo. Lo estoy. ¿Qué? Quisiera que me hubieras hecho esta pregunta hace 40 años. Tal vez esta amistad no existiría, pero estoy lista para recorrer este camino contigo. Mamá es el asesino de mi padre. Retira tus palabras o dejaré de llamarte madre y te borraré de mi vida. ¿Me borrarás? ¿Me borrarás de tu vida? Entonces hazlo. Hazlo. Fede, elíbete. Y el más, toma a tu padrino y lárguense. ¡Lárguense de una vez! Padrino, vámonos. Tenemos que irnos. Espera, muchacho. Solo saldré de aquí. Si me voy con Juncar, no iré a ningún lugar sin ella. ¿Y este alboroto? ¿Qué pasa aquí? Están en un hospital. Despejen el corredor. ¡Demir! 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 ¿Qué estás haciendo? Olvidaré mi juramento y a los dos los mataré. Toma a tu padrino y lárguense. ¡Lárguense de aquí! ¡Deme esa arma, señor Demir! ¡Demir! ¡Vamos! De manera que has elegido derramar sangre en lugar de aceptar este amor. Bien, entonces. Mira, aquí estoy. Anda, dispárame. ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Hazlo! Demir. Demir. Lo voy a matar. Demir, Demir. Suelta el arma, señor. Oficial, se lo ruego. El señor entrará en razón. Tengo que reportar esto. No puedo ignorarlo. Lárguense de aquí, Gilmaz. ¡Lárguense de aquí! Demir, Demir. ¿Crees que si me amenazas con esa arma, lograrás que cambien mis sentimientos hacia tu madre? Estoy enamorado de ella. Estoy muy enamorado. Por ella moriría. ¡Bajé esa arma, señor Demir! ¡Espera, Demir, no lo hagas! Demir, por favor. ¡Vamos, dispara! ¡Anda, dispara si te atreves! ¡Llórgate, me huiste! ¡Vamos, hazlo! ¡Va a cometer un peligro! ¡Te voy a matar! ¡Vamos, repárame si te atreves! ¡Demir! ¡Llórgense de una vez! ¡Por favor, basta! ¿Qué haces? ¡Es un hospital! ¡Sábajatín, suélteme! ¡Estás en un hospital, Demir! ¡No te metas! ¡Dame eso! ¡A un lado, Sábajatín! ¡Aquí no puedes sacar un arma! ¡Demir! ¡Lleva tus problemas a otro lado! ¿Pero qué rayos crees que haces? Tome esto. ¡Mustromoto! Mira lo que provocaste eligiendo a un asesino. ¡Que todo Kukurova sea mi testigo! Desde ahora ya no te llamaré madre. ¡Tú ya no eres mi madre! ¡Vámonos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!